Vamos a buscar la Biblia, la Palabra del Eterno, vamos a estar estudiando sobre el tema de las premicias, busque lápiz, busque papel, bolígrafo, todo lo que necesitas, lo que usas como marcador, todas las herramientas que utilizas porque este estudio te va a educar, te va a sacar del engaño, de la mentira, de toda esta manipulación que se mueve en este tiempo. Así que vamos al libro de Levítico 23, busque el libro de Levítico, Oh, qué difícil, ¿verdad? Busque el libro de Levítico. Wajigra, Levítico, busque el libro de Levítico, verso 23 o capítulo 23 con usted o código 23, de verso 8, 9 al 12. Usted lo tiene que estudiar completo, pero yo te voy a dar estos códigos. Vamos a hablar de las premicias, que realmente es importante conocer bíblicamente qué es lo que me habla la Biblia, cuál es el tiempo y no dejarme manipular. Así que Levítico 23, verso 8, verso 9 y 12. Leemos con toda reverencia. Usted en su casa lo estudia completito. Levítico 23, verso 8. Por siete días presentará su ofrenda encendida a Yahweh. El séptimo día será una ocasión sagrada y no deben trabajar en sus ocupaciones. Verso 9, primicias, bícurín. Déjame ver si usted lo puede ver. Ahí lo dice la palabra. Bícurín, primicias. Yahweh le habló a Moshe diciendo, que es Moisés. Moshe diciendo, háblale al pueblo y israelita, israelita. Y dile, cuando ustedes entren en la tierra que le estoy dando y cosechen un producto, deberán traer el primer manojo de su cosecha al sacerdote, que hoy, en este tiempo, representa al pastor o el líder. Él elevará el manojo delante de Yahweh para que sea aceptado en favor de ustedes. El sacerdote lo elevará en el día después del Shabbat, lo elevará. Alto, lo va a elevar, lo va a consagrar, consagrar, le va a dar gracias por ese ofrenda, primirse a ser primado, por ese primado. Entonces, él elevará el manojo delante de Yahweh para que sea aceptado en favor de ustedes. El sacerdote lo elevará en el día después del Shabbat. En el día en que le ven el manojo, presentarán como ofrenda quemada a Yahweh el cordero de un año sin tacha. Entonces, usted tiene que estudiar completo lo que dice el libro de Levítico. Levítico 23 completito. Eso, te lo doy de asignación. Realmente es importante conocer qué es lo que se está moviendo, qué es lo que se está moviendo para este tiempo. Qué es realmente las primicias. Muchas personas, especialmente líderes, que por su manipulación, mire hermano, engañan a la gente. Si usted visita, si usted visita, siempre que hablamos de ofrendas o de diezmo, todo es voluntario. Bíblicamente está, pero nadie te puede poner un yugo de hacerlo, que si no lo haces, te vas a las pailas del infierno, como mucha gente hace, usando ese tipo de manipulación. ¿Por qué? Porque al no tener la palabra, te van a engañar. Y hoy en día se mueve la manipulación. Sabemos que el libro es bíblico, sabemos que las ofrendas son voluntarias y que cuando hacemos esto, vemos la bendición en nuestros graneros. ¿Por qué? Porque todo lo que hagamos, la clave es hacerlo con gozo y de corazón. Entonces, no con manipulación y no con mentira. Hoy en día se mueve la mentira de manipular una prosperidad de ellos, que es para lucrarse, esos mismos líderes, lucrarse. Ya eso es un tipo de charlatanería. Esos son gente charlatana, gente que no teme a Dios, gente que lo que quiere es que el pueblo le den los lujos que ellos quieren vivir. Que ellos quieren, gente que aporta para que esas personas que se operen, que se hagan esto, que se hagan lo otro. Y usted, que no tiene ni para comprarse ni una cartera, ni una biblia, imagínese, hasta donde estamos llegando. Pero tú decides si vas a vivir bajo manipulación o bajo la enseñanza correcta que usted necesita. Todas estas cosas están pasando porque el pueblo está pereciendo por falta del conocimiento. Se deja manipular, se deja engañar y todo lo acepta y a todo le dice amén. Cuando usted dice amén, yo le he enseñado en mis propias palabras que amén es un sello de aprobación que usted está diciendo así sea. O sea, usted está plasmando y confirmando como el poncha y como el sello que eso es cierto. Y hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Hay muchas denominaciones en este tiempo, pero cuando Yeshua venga a decir, ya es el tiempo, porque Jesús cuando hace el arrebatamiento no va a tocar tierra, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No va a llamar, ven concilio, MI, ven concilio acá, ven concilio de lo otro, ven concilio incorporado. No, él no va a llamar concilio ni denominaciones, simplemente, simplemente, él viene a buscar una novia lista, preparada, que Filadelfia Apocalipsis representa, la que tiene poca fuerza, pero ha guardado su palabra y está resistiendo. Vemos aquí, ¿cuál es el punto? Entonces, hoy hay mucha manipulación. Si usted visita, en un templo usted no tiene que decir malo, usted está visitando, usted no participa, no toma parte, porque hay una manipulación. Mire cómo es esto, y lo digo, para una cosa, las mujeres la ofenden hasta el punto, y me perdonan aquí, yo no estoy ofendiendo a nadie. Lo digo con todo respeto, lo digo por mis propias experiencias, para algunas cosas nos tratan como prostitutas y como rameras. Pero para Dios es mal, y para lograrse por si yo da la ofrenda, y no somos prostitutas. Y hablo de la mujer porque la mujer es bien violentada, bien maltratada, y a mí no me importa lo que digan esos líderes, pero yo, mientras yo veo una mujer que realmente se consagra en el Señor, ahí yo voy a estar para apoyar, para apoyar y decir, no, tú no tienes parte ni suerte para decir quién eres tú para juzgar y decir que esa mujer no es una mujer de Dios. Es un ataque bien fuerte con las mujeres, porque hay muchos manipuladores, asesinos en los cúlpitos. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hay personas falsas aprovechándose este tiempo de las personas y le dicen, dame todo. Bueno, yo testifique hace poco, pero no en esta red, sino en la página de Facebook del Ministerio Profético, ahí me consigue en mí un profético, va a haber un león arriba, una bandera, y ahí yo pongo sucesos, noticias, clamor y diferentes cositas. Ahí también me pueden conseguir, cualquier cosa, un cambio que yo abra otra página, también yo me estaré comunicando y expresándose. El problema fue que este caballero y este grupo de hermanos no abrían la Biblia, pero me engañaron. Y la mujer era la pastora. Los dejó en ruinas, dividió matrimonio, destruyó tantas familias, el hombre se fue en quiebra, porque todos se lo daban, porque todos se lo daban, por la manipulación que se mueve hoy en día, de estos falsos aprovechándose, esos falsos aprovechándose, sinvergüenzas, y todo este móvil, entonces esas personas se quedaron en ruinas. Seguimos, entonces, por eso te digo, ten cuidado por la manipulación. Esta persona quedó en ruinas, perdió todo, y se le ha hecho difícil levantarse. Hay que tener cuidado con toda esta manipulación. Cuando hablamos de primicia, tenemos que entender el himno a Levítico 23, que la palabra primicia tipifica Bikurí, Levítico 23, del verso 9 en adelante. Usted lo estudia. Realmente es importante conocer el tiempo que estamos viviendo. Hay mucha apostasía, hay muchos charlatanes, hay gente que se hace pasar hasta por misioneros, que son líderes, que son maestros, y no son nada. Especialmente en estas redes sociales, hay un mover de tanta iniquidad y tanta maldad, donde vemos el pueblo que es usado por la oscuridad, tirándole a otro. ¿Por qué? Porque lo que tienen en el corazón lo expresan, la envidia, el odio, la hipocresía, la maldad. Dios no nos ha llamado a eso. El ejército del Señor está bien unido en el cielo, como el ejército de las tinieblas están bien unidos. Pero la iglesia que está todavía aquí en la tierra, el pueblo creyente que dice que canta, me voy con él, me voy con él, están en una guerra, que si yo soy más santo, que si yo tengo la santidad, que si yo tengo el liberalismo, que si yo tengo, yo no sé cuánto regulo, que si yo tengo la palabra, yo tengo la verdad, que si yo estudio esto, que si yo soy esto, que si yo soy teólogo, que si yo soy cuantas cosas. Lo más importante es tener la reverencia, el temor, la fe, mantenerse en el amor. Aquí nadie le está tirando a nadie, simplemente que usted cuando va a escuchar a alguien, busque por la palabra, examínelo todo y deséche lo malo. Usted gárese lo bueno de mí y lo que a usted no le gusta que yo diga, usted lo desecha. Aquí yo no doctrina a nadie, aquí usted decide qué hacer, pero aquí yo no te voy a venir con manipulaciones. Y no me importan los comentarios de personas con corazón perverso, porque eso el Señor los enmudece y él pelea por uno. Y yo no estoy diciendo que los enmudece físicamente nada más, sino que he entendido que Jehová pelea por nosotros y vosotros estáis tranquilos, como dice su palabra tan preciosa. Así que lo más importante es que entiendas que la palabra tiene todas las directrices y es lo más importante, que debemos seguir y obedecer. Cuando hablamos del diezmo, usted, bíblicamente, usted prosigue el diezmo a la viuda, al extranjero, al desamparado, al pobre, a un ministerio o alguien que te esté alimentando y que te esté acercando al Señor, te esté instruyendo, te esté educando, te está guiando. Puede ser un pastor, puede ser una emisora radial, puede ser en estas redes sociales, puede ser por medio de Facebook, puede ser por medio de WhatsApp, de cualquier grupo que esté alimentándote y tú estás recibiendo. Puede ser en un templo físicamente, como también entendemos que hay templos cerrados y los líderes están prosiguiendo por medio de estas redes. Nosotros, para la gloria de Dios, seguimos en el templo, en los hogares, en cualquier lugar y también en este medio y por medio de Facebook. Es algo que yo quiero que tú entiendas, que aquí tenemos que proseguir, tenemos que seguir avanzando y que no nos podemos perder. Y que yo mucho tiempo estuve aguantada, porque a mí me estaban pidiendo que hiciera mi propia página aquí y todas esas cosas, pero yo estaba esperando el tiempo y la dirección del Señor y todo tiene su tiempo, todo tiene su tiempo. Porque aquí no es fama ni vanagloria. Aquí el grande es el eterno y aquí es enseñar. Aquí yo todo te lo doy gratuito, aquí no se está cobrando nada, aquí se está sacando un tiempo. Y si yo tengo gasto, claro que gasto, claro que hago mis cositas, claro que saco mi tiempo, pero yo no te voy a cobrar nada. Esto lo hago con amor, esto lo hago no con una salariada, sino que el tiempo que yo te dé, te lo quiero dar con toda humildad. Y que lo que Dios me ha dado, yo te lo dejo, por gracia. No cobrándote, ni buscando para vivir. Si yo quiero vivir, yo tengo mis manos y tengo mis cosas que hacer. Si este medio es un medio para enseñar, para educar, pero no para manipular. Y el que quiera ofrendar voluntario, se respeta. El que quiera un regalito, se respeta. El que quiera orar por mí, se respeta y se le agradece. Pero aquí nunca yo le pido a nadie, nunca le estoy pidiendo a nadie nada, porque esto lo quiero hacer para edificación del pueblo. Porque mucha gente que no tiene, y tristemente en estas redes, se mueven muchas personas haciendo grupos, cobrando y que haciendo grupos privados, cobrando, se respeta. Esa es su decisión. Pero imagínese las personas que no tienen acceso, que no tienen internet, que no tienen recursos, que no tienen... Aquí ahora mismo yo, realmente yo no tengo buenos equipos. Por eso usted no ve bien profundo. Pero yo dije, con lo que yo tengo, yo voy a bregar. No tengo un buen equipo. Yo no tengo muchas herramientas, como muchas personas. Pero lo que yo te voy a dar, te lo doy con amor. No tengo las mejores cosas. No tengo, no se ve bien, no es moderno, no es nada. Pero lo que yo te dé, lo importante es que tú recibas la palabra. Así que, tenga mucho cuidado. Mucha gente cobrando, haciendo grupos de comunidad. Y las personas queriendo acceder, queriendo. Y las personas, no, que sí. Toda esa manipulación que se mueve, todo esto afecta. Dios nos ha dado las cosas para que todo lo cobremos. Hoy en día cobran todo. Y bueno, hasta para cantarte un corito, te quieren cobrar. Hasta donde hemos llegado. Disculpe los ruidos que el Señor nos encontró por ahí. Como te digo, yo trato de ayudarte. Aquí todo el tiempo usted va a estar en ruido. Y le pido disculpas. Siempre te voy a pedir disculpas, porque no tengo el control de lo que sucede. Entonces, usted prosiga su diezmo. Usted prosiga su ofrenda. No te dejes manipular. Rápido que se habla de ofrendas y diezmos muy atacados. Rápido ponen que todos los pastores son ladrones. Todos son mentiras. Yo he conocido buenos líderes, administradores, buen del dinero. Y hombres y mujeres de Dios que pagan el precio. Y que sufran. Y que viven por fe. Y a veces pasan una de necesidades. Los que somos pastores entendemos el proceso de lo que se vive y de lo que se pasa. El que es un buen pastor. Entonces, proseguimos. Si usted tiene un pastor, un líder, y te estás alimentando en ese lugar, y la persona te está acercando al Señor, usted no retenga sus diezmos. Porque usted va a estar el estancamiento. Es muy importante que usted esté entiendo. Va a traer el estancamiento, porque usted está deteniendo la bendición. La bendición. No quiero entrar en tanto detalle en el diezmo, porque estoy entrando en las primicias, que es el tema. Entonces, el que trae primicia, le trae al pastor, o sea, haciéndote en este tiempo, al pastor. Y, ¿qué hace? La levanta en el lugar de Rubión, ya sea en el altar. Los que no creen en la Torah, que son los primeros cinco libros de la Biblia, nosotros como creyentes tenemos que aceptar desde la Torah, antiguo pacto, como nuevo pacto, nuevo testamento, como usted le conoce. La palabra completa. Nosotros como creyentes tenemos que aceptar la palabra completa. Pero hay muchas personas que no creen, como muchos no creen, en el nuevo pacto. Porque esto se mueve. Y yo he hablado también de judíos ortodoxos, que no creen en el arrebatamiento, que no creen en el Espíritu Santo, que no creen en el infierno, los demonios, el diablo, que no creen en el nuevo pacto. Y se burlan, se mofan, hacen todo, pero oramos por el pueblo de Israel, bendecimos, ¿verdad? Porque sabemos que lo que ellos van a pasar, hay que orar mucho, porque ellos están esperando la segunda venida, va a hacer un trato de Dios con ellos, ellos se van a encontrar con el anticristo, ahí se cumple la profecía, de hoy van a los montes. Y toman estas cosas. Entonces, muchos no creen en la Torah, los primeros cinco libros de la Biblia, también conocidos como Pentateuco. Pentateuco. Entonces, los que no creen en la Torah, usted, como líder, con todo respeto, si usted no cree en los libros de las Sagradas Escrituras, Torah, cinco libros, Pentateuco, usted no debe pedir primicia. Vamos a la palabra, aquí es muy importante la palabra, aquí lo más importante es la palabra. Si esa persona no cree, vamos al libro de Shemot, es todo, Shemot. Shemot 23.16. Shemot 23.16. Esodo 23.16. Una persona que no cree en la Torah, pues no debe pedir primicia. Es el primero que usted tiene que entender. Esa es la primera cosa que usted tiene que poner como punto para aquellos manipuladores. Esodo, Shemot 23, verso 16. Y la fiesta de Hasgatisir, que son la cosecha, de los primeros frutos de tu trabajo y de las que sembraste en el campo, y la fiesta de Ahasit, la recolección a fin del año, cuando recolecte los frutos de tu trabajo en el campo. Y veamos cuál es realmente la ofrenda. Entonces, hemos leído Shemot 23.19, que es Esodo. Esodo 34.22. Vamos a Esodo 34.22. Yo estoy usando otra Biblia que yo tengo. Por eso usted me ve hablando. así, porque estoy usando otra Biblia, que no es la misma palabra del Señor. Así que vamos. Vamos al libro de Shemot, Esodo 34.22. Y estoy buscando aquí, con calmita, porque la Biblia es nueva. Nueva. Esta Biblia es una bendición. que la compré. Esodo, Shemot. Entonces, en el libro de Esodo 34.22, observarán la fiesta de Shavuot, de semana, de los primeros frutos de la cosecha del trigo, y la fiesta de Ahasit, la cosecha, al fin de año. Estoy abriendo los códigos. Levítico 2.12, Levítico 2.12, Levítico 2.12, Levítico 2.12 nos dice, podrás traerse a la Yahweh como ofrenda de productos celestos, pero no se deberán ofrecer sobre el altar para olor grato. Entonces, la ofrenda representa el altar encendido. Ofrenda encendida y agradable. Ese es el punto. El punto que nos está hablando Levítico 23. Tú tienes que estudiarlo completo, contando los días que siguen. De reposo, ahí rápidamente llegan las primicias. Las primicias no son en enero calendario gregoriano. Importante entender. Y una persona que no cree en la Torah, en el Antiguo Testamento, o Antiguo Pacto, como usted le conoce, no pida primicia, porque usted no cree, no cree. Es lo primero. Las primicias no son bíblicamente, no son en enero. Y ya saben, la ofrenda que se trae. Es una fiesta muy importante, el pueblo de Israel, que tiene que celebrar, y nadie te puede manipular, porque hay mucha apostasía. Cuando hablamos de la fiesta solemne, el pueblo de Israel la celebra a profundidad. Nosotros podemos observar y agarrar bendiciones, pero el pueblo de Israel la practica a profundidad. Pascua, panes y levadura, Pascua, conocido como pesar, fiesta de trompetas, pentecostés, día de expiación, y fiesta de tabernáculo. Estas son las fiestas que se leen. Entonces, yo te voy a dar unos códigos, voy a ir un poquito más rápido. Código que habla sobre la primicia. Apocalipsis, capítulo 14, verso 4. Código de la primicia. Apocalipsis, capítulo 14, verso 4. Te toca estudiarlo. Éxodo 34, 22. Éxodo 34, 22. Segunda de Corintios 9, 7. Segunda de Corintios 9, 7. Segunda de Corintios 9, 7. Efesios capítulo 2, verso 8 al 10. Efesios capítulo 2, verso 8 al 10. Efesios 6, del 1 al 4. Efesios capítulo 6, del 1 al 4. Primera de Corintios 15, 23. Primera de Corintios 15, 23. Romanos 12, 1. Romanos 12, 1. Tito capítulo 3, verso 5. Tito capítulo 3, verso 5. Éxodo 23, 16. Éxodo 23, 16. Neemías capítulo 6, Neemías capítulo 12, 44. Isaías 28, 21. Isaías 28, 21. Segunda de Corintios 31, 5. Segunda de Corintios 31, 5. Juan capítulo 3, verso 16 y 17. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, 13. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, 13. Primera de Juan 2, 15. Primera de Juan 2, 15. Levíticos 23, 17. Jeremías 2, 3. Jeremías 2, 3. Proverbios 3, 9 al 10. Proverbios capítulo 3, verso 9 al 10. Neemías 10, 35. Neemías 10, 35. Ezequiel 44, 30. Primera de Corintios 15, 20. Primera de Corintios 15, 20. Romano 11, 16. Romano 11, 16. Santiago 1, 18. Levítico 23, 10, 14. Malaquías 3, 10. Malaquías 3, 10. Éxodo 22, 29. Éxodo 22, 29. Romano 8, 23. Romanos 8, 23. Gálatas 4, 8. Gálatas 4, 8. Doctoronomio 18, 4. Doctoronomio 18, 4. Mateo 19, 28. Mateo 19, 28. Primera de Juan 1, 9. Primera de Juan 1, 9. Primera de Corintios capítulo 3, verso 17 y 18. Primera de Corintios capítulo 3, verso 17 y 18. Hebreos 12, 6. Hebreos 12, 6 y número 15, 20. Estos son códigos, códigos de las primicias. Vamos a dar una segunda parte para poder dar este estudio sobre las primicias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!